buenos días vamos a preparar desechuno voy a hacer unas tostadas con pollo pero le voy a poner también estos frijoles con chorizo vamos a ver qué tal se ve esa mezcla pero de con chorizo no así que si alguna de ustedes ya lo probó déjenme en los comentarios si les gustó no les gustó que vamos a ver qué tal está después de desayunar vamos a salir después de desayunar tenemos una aventura el día de hoy vamos a ir a un lugar que acaba de abrir que me parece es muy popular ya acaba de abrir y ya es como muy popular así que vamos a ver parece muy delicioso a los niños les voy a hacer huevos porque ellos bueno a morgan si le voy a preparar morgan si es más como abierto a probar cosas nuevas pero megan es la verdad es más resistente más adelante tal vez se quiera probar buenos días ya no me dio tiempo de grabar cómo quedó todo pero bueno aquí se rescató una tostada qué tal estaba es muy buena la verdad los frijoles están muy ricos yo no comí tostadas yo me comí un huevo y frijoles y aquí tengo un cereal un cereal una granola provecho a mí esto me encanta te encanta a morgan también le di solo a él no le puse lechuga y megan ella está con mi huevito revuelto y tortillas y están tomando chacol ya me lo terminé estamos en camino vean qué bonito se ve la montaña eso blanco que todavía alcancen a ver es porque es nieve qué bonito se ve hay otro puente hola papá hola hola meca hola ¿dónde está morgan? ¿dónde está morgan? hola morgan hola vamos a hacer una pequeña parada porque vamos a ir al baño necesitamos usar el sanitario así que vamos a ir a esta pequeña parada de descanso que también tienen gasolinera tienen sillo por allá está es de conveniencia tiendas de conveniencia ah conveniencia tiene que tener una parada de descanso este es donde ustedes quieren que vaya a comer ramen ya regresamos compramos eso en Jess Hershey's cookies por Meghan por Morgan un Kinder sorpresa un huevo de Kinder y papá compró unos chips a ver papá compró estos chips coreanos se llaman ojingo chips o algo así es cacahuates manden te bebe si, ábrelos yo no compre nada porque la verdad no me apetece nada estoy llena y ahora si retomamos el camino para el destino al que vamos llegamos esta plaza se llama Starfield y aquí está la segunda librería Starfield como la que está en Seúl que es muy famosa, que sale en muchos que hay dramas, que llega desde el piso hasta el techo esta está en Suwon la primera está en Seúl y esta está en Suwon en Suwon o cerca de Suwon creo también está Neverland así que bueno pueden venir a Suwon y es dos por uno el viajecito vienen a Starfield se toman unas fotitos en la librería y se pueden ir a Neverland también que es un parque de diversiones ay ya no pude tomar foto ya miren ese es un conejo creo el arte tan tan astérico tiene cine oh tiene cine aquí también este también es muy es muy es cómodo es cómodo ya llegamos en la nuevo Starfield Library es en piso 4 wow que bonito ¡Qué bonito! Sí ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Puerte por allá, Megan! ¿Tú también quieres una foto? Ok Me gusta mucho mi favor de su color Pero no lo digas así para que te vea Sí ¡Megan! Esto es como un hamburg... Gucci? Oh, yo lo quiero. Yo lo quiero. ¿Tienes de Gucci? Oh, es como... Oh, parece que... Wow, me gusta. Hola, Megan. Impresionante que es. Miren lo bonita que es. Está muy bonita. Creo que me gusta mucho la primera Starfield en... Ay, me duele el ruido. En Seoul. Pero esta me encanta más porque aparte el centro comercial es mucho más grande. Tienen muchas tiendas aquí. Hosh, Michael Kors, XMEP. Tienen mucho más. Tienen lugares ahí para sentarte. La otra no es tan cómoda. Es nada más como que el centro y ya. Por aquí sí tienen más lugares. Tienen más pisos donde te puedes tomar fotos. Miren, esta Starbucks. Yo creo que va a ser demasiado difícil tener ese lugar. Pero... Difícil pero no imposible. Estoy segura de eso. Así que bueno, si vienen aquí a Subway, pasen. Les va a gustar muchísimo. Se van a tomar unas fotos bien bonitas. Como las que les voy a publicar yo, claro, es en la... Este es el último piso. Sí, ese es el último piso aquí. Y esta área es donde están los restaurantes. ¿Verdad, mi amor? Sí. Para cuando tienes... Para cuando tienes los cólicos. Le pones agua, se calienta. Vean, es suavecito. Aquí. Aquí. O sea, tiene más colores. Y cuestan como... Siete o ochenta. Casi ocho dólares. Aproximadamente. Bueno. ¡Tienes! ¡Cuidado el piso! El piso. El piso. ¿Verdad que encontaste? ¡Guau! ¡Guau! ¿Ensuel? ¡Suscríbete al canal! Está bonito. Pero realmente le gusta a Megan, por eso me pregunto que sí me gusta. ¿Tiene que decir no? No, ella me dijo, mamá, ¿te gusta este? Es porque ella quiere y yo lo compro. ¿Te gusta eso? Sí. ¡Guau! Vamos a comer. ¿También? Sí, de res. Espero que hay. Al menos buena cocinera aquí. Espero que esté bueno porque tengo... Arroz. Cerro. Ay, no. Parece muy delicioso, ¿no? Parece muy bueno. Mejor voy a cocinar, papá. Él es más experto. Yo no puedo con las dos manos. ¡Guau! Oigan, y miren, aquí tienen carne cruda. Ya la probé una vez y la verdad me gusta. No en este lugar, pero sí la probé con bibimbap y la verdad me gustó. Aquí por allá hay más bachans, kimchi, es otra cosa que es como una jalaquina que no sé cómo se llama. Niños, vamos a comer. Dejen esos teléfonos, por favor. Apáguenlos porque vamos a comer. Y no quiero que estorben en la mesa, ¿ok? Ahorita lo siguen viendo. Aprovechito. Sí, que coman bien. Terminamos de comer y papá está dejando a los niños que jueguen. Pero vean qué enorme es esta plaza. Muy el centro comercial, como le quieran decir. ¡Guau! Hoy es lunes y hay mucha gente. De hecho, para dejar a los niños a que jugaran, tuvimos que ponernos en lista de espera. Hay mucha, mucha gente. De verdad. Pero está muy bonito. Ahora imagínense, en fin de semana yo creo que va a estar a reventar esta plaza. Most Bunny. Parece como si fuera una mimosa. Parece como si fuera una mimosa. También tiene de sabor pelón. Pero este es japonés, ¿verdad? Sí, japonés. Japonés. Estamos en Olegio. El paraíso de la belleza. Esto es como un Dax en México. Si conocen Dax. O un like, figura. Tienen fin. Hay muchos Stanley Colts aquí. Muchos Stanley Colts. Mucha variedad. No tienen que hacer fila a las 3 de la mañana. ¿Quieres café, baby? Ok. Quiero un café, por favor. Por fin estamos en un buen lugar. Para tomarnos un cafecito. Ay, no sé dónde poner mi bolsa para no ensuciarla. Bueno, hay que se quede mi bebé. Vean que quise como ahorita. Casi nos matamos. Fue difícil conseguirlo. Sí. Pensé que no iba a lograrlo. Hay más espacio que yo también. Pero no tienen café. No. Compras tu café y andas buscando un lugarcito para sentarte. Así que si vienen, no se desesperen. Piden su bebida y como que... Sí van a encontrar. Sí van a encontrar. Sí van a encontrar. ¡Cáfe chiste con café! ¡Cáfe chiste! ¡Fue, chiste! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!